Nuevos datos confirman que se está ensombreciendo el panorama para la Eurozona. La actividad económica registró una contracción del 0.6% en el último trimestre de 2012 en comparación con el periodo anterior cuando bajó una décima porcentual. Con estos datos, la Eurozona acumula tres trimestres consecutivos de caídas en su Producto Interno Bruto, según informa la Eurostat. En cuanto a la Unión Europea, retrocedió un 0.5% de su PIB. Los únicos países con avances fueron Estonia, Eslovaquia, mientras que las caídas más pronunciadas fueron los casos de Portugal, Italia y España.